El asunto de la fauna urbana, al menos de aquí, de Quito, bueno, solo Quito, del Ecuador, se salió de las manos. En teoría, el problema de la fauna urbana es competencia del municipio, es de una entidad municipal, del Estado, digamos. La idea era de que el municipio tiene la obligación, ya han pasado 20 años, y yo todavía no veo cliente nacional de la universidad. La idea era de que el municipio tiene la obligación, ya han pasado 20 años, y yo todavía no veo cliente nacional de la universidad.